En el video de hoy quiero hablarte sobre el mensaje de la canción Sound of Silence y hablo de la original escrita en 1964, aunque también la versión de Disturbed es bastante conocida, por lo que no importa cuál de las dos versiones hayas escuchado, el mensaje sigue siendo el mismo. La canción fue escrita en 1964 por Paul Simon, alcanzó el éxito hasta su segunda edición en 1966, a partir de entonces llegó a los primeros lugares de la revista Billboard, fue el soundtrack principal de la película El Graduado en 1968, lo que impulsó aún más su fama. La versión más conocida sobre la inspiración de la letra cuenta que a Paul le vino la inspiración a raíz del asesinato de John F. Kennedy a finales de 1963. Tras la conmoción que este hecho causó en millones de estadounidenses, la letra habla de la falta de comunicación. Paul Simon y Garfunkelén, los compositores, dijeron que el significado de la canción es, en palabras de ellos, la incapacidad de las personas para comunicarse entre sí a nivel emocional. Este primer verso hace referencia a la forma en cómo Paul Simon se encerraba en el baño para permanecer en silencio por largo espacio de tiempo e inspirarse. Escuchaba el sonido del agua cayendo y golpeando en los azulejos y eso le ayudaba a concentrarse. En cuanto a la visión, esto pudo ser la imagen de la conmoción de la sociedad tras la muerte violenta de un presidente y la pérdida de alguien que los inspiró y que representaba una esperanza de cambio para el país. Esta estrofa hace referencia a la soledad, no solo a la soledad de estar alejado de la gente, sino a la soledad que se siente al estar en las calles, con el alumbrado de neón y sentir el vacío del silencio. Mirar multitudes de personas que aparentemente se comunican, hablan entre ellas pero nadie se escucha y la impotencia de notar que a nadie parece importarle esta comunicación vacía en la que nadie comparte nada significativo. Existe una frase del escritor Cullen Hightower que invita a la reflexión sobre el problema de la falta de comunicación. La comunicación es la clave para cualquier relación. La falta de comunicación lleva a los malentendidos y en última instancia a la desconexión. En esta parte de la canción, el autor advierte del peligro de permitir que el sonido del silencio nos siga contaminando y nos vaya alejando cada vez más diciendo que es como un cáncer. Ofrece sus palabras para que puedan aprender a romper el silencio, pero sus palabras no tienen eco y de nuevo caen en el pozo del silencio. Esta parte de la canción es brutal. Simon se da cuenta que la gente ha creado un dios de neón al que le rezan y se hincan ante él. Este dios puede ser la publicidad, los medios de comunicación que nos manipulan, nos alejan, nos vuelven autómatas que ya no tenemos la capacidad de darnos cuenta que estamos perdiendo nuestra humanidad y ahora creemos que los profetas son los que vemos en los anuncios en el subterráneo, en la calle y al parecer esas son las únicas palabras que escuchamos y atendemos. Nos han aislado, nos han dominado, nos han alejado entre nosotros y nadie se da cuenta. El activista Tristan Harris, ex colaborador de Google, tiene una frase que dice, las redes sociales pueden ser como espejos deformantes que distorsionan nuestra percepción de la realidad y nos hacen vulnerables a la manipulación. La canción tiene más de 50 años y sin embargo está vigente. Quizás hoy más que nunca si analizamos con detalle la letra, podemos identificarnos. Hoy aparentemente estamos conectados las 24 horas del día, tenemos redes sociales, tenemos comunicación instantánea a prácticamente cualquier parte del mundo. Pero a pesar de todo eso, lo cierto es que cada vez hablamos menos de las cosas profundas e importantes y cada día compartimos menos y estamos perdiendo la esencia de la comunicación que nos acerca verdaderamente como seres humanos. Cada vez estamos más alienados, más dominados por las tendencias y lo que dictan las redes, como dice Paul Simon. Martin Luther King dijo alguna vez respecto al peligro de la alienación. La alienación es más peligrosa que la guerra porque la guerra resuelve problemas temporales, pero la alienación destruye el alma. Le rezamos al dios de neón, adoramos a influencers, a los famosos, a los memes, tomamos fotografía de todo lo que hacemos, compartimos nuestra vida en las redes con gente que ni conocemos y sin embargo no hay una conexión entre seres humanos. Cada vez la sociedad está más atomizada, más polarizada y más manipulada y al parecer a nadie le importa esta manipulación de la sociedad ya que va creciendo como un cáncer. Esta otra frase del filósofo Herbert Marcuse es muy relevante. La alienación no sólo separa al individuo de la sociedad sino también de sí mismo, llevándolo a una existencia despojada de significado y propósito. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado esta interpretación de una maravillosa canción que ha trascendido a lo largo del tiempo. Realmente es de mis favoritas cualquiera de las dos versiones, ya sea la de Paul Simon o la de Disturbed. Realmente son muy buenas. Y te recuerdo que esta es una interpretación personal pero me gustaría leer la tuya y que abramos la comunicación. Si te gustó este vídeo apreciaría que me regales tu like y te suscribas al canal. Créeme que esto me ayudará mucho para seguir subiendo vídeos de este tipo. Muchas gracias por ver este vídeo, cuídate y adiós. ¡Gracias!